marcos capítulo 8 entonces versículos 27 al 29 hermanos dice salieron jesús y sus discípulos por las aldeas de cesarea de filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles quién dicen los hombres que soy yo ellos respondieron unos cuando el bautista otros elías y otros algunos de los profetas entonces él les dijo y vosotros quién decís que soy respondiendo pedro le dijo tú eres el cristo padre celestial te damos gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra ayúdanos señor esta tarde señor que tu palabra haya una buena tierra en nuestros corazones donde pueda germinar crecer y fortalecerse dar frutos señor como tú esperas de nosotros ponemos en tus manos ayúdame a hacer un instrumento útil señor y recibe la honra y la gloria padre te lo pido en el nombre de tu hijo jesucristo amén creo que hoy en la tarde también viene el pastor felipe no me ha confirmado pero este estamos esperando que venga el pastor familia a las seis de la tarde hermanos no se lo pierda buen predicador el pastor va a estar con nosotros compartiendo en la tarde si no viene ya sabe paco va a estar compartiendo amén así que prepárate de todas maneras en esta ocasión el señor pregunta a los discípulos quienes dicen los hombres que soy yo y los hombres hermanos tenemos distintas opiniones de quién es jesús vea el verso 28 dice ellos respondieron unos cuando el bautista otros elías y otros algunos de los profetas ya antes de la muerte de cristo ya la gente las opiniones de la gente ya estaban divididas en cuanto a quién era jesús unos cuando el bautista decían verdad herodes pensaba que había resucitado cuando el bautista y que era el que le predicaba otros decían que era elías porque según las escrituras elías iba a ir primero antes que el salvador y había diferentes opiniones también hermanos nuestra sociedad tiene distintas opiniones de quién es jesús los bautistas decimos quién es jesús los hermanos pentecostales dicen quién es para ellos jesús los hermanos apostólicos dicen quién es para ellos jesús los testigos de jehová dicen que jesús nomás es el hijo de dios verdad y que él no es dios los mormones dicen que jesús y el diablo eran hermanos como pueden ver hermanos esto no es novedad desde el mismo tiempo de jesús ya la gente tenía diferentes opiniones de quién es jesús pero sabe cuál es la verdadera la opinión que verdaderamente cuenta la de usted y la mía de quién es jesús para usted y de quién es jesús para mí dependen muchas cosas de nuestra vida no es una pregunta sencilla pudiéramos contestar teológicamente jesús es dios ahí está eso es lo que yo creo pero no nos referimos tanto a al sistema teológico de describir quién es jesús sino quién es jesús la persona jesús realmente para nosotros porque de eso depende la vida eterna aunque usted no lo crea necesitamos saber entender creer correctamente quién es jesús para tener vida eterna también va a influir en la manera en que vivimos cómo vivimos qué hacemos en el diario vivir depende de nuestra visión o depende de nuestra creencia o de nuestra convicción de quién es jesús la biblia dice quién es jesús en juan capítulo 1 juan capítulo 1 vamos a ir ahí versículos del 1 a 3 la biblia describe con toda claridad sin lugar a dudas quién es jesús amén en el principio en el principio era el verbo está hablando de jesús y el verbo era con dios y el verbo era dios este era en el principio con dios y note todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho la biblia dice con toda claridad que él es dios y el creador de todas las cosas la bendita trinidad dejó la labor de crear todo en él él es dios y él es el creador todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él también el mismo evangelio de san juan nos dice que jesús es nuestro pastor amén juan capítulo 10 versículos 14 al 16 juan 10 del 14 al 16 jesús dijo hablando de sí mismo yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor ese pastor no es un ser humano es él a quien se refiere él pastorería nuestras vidas la biblia dice que él es dios y él es el creador también la biblia dice y él mismo dijo de sí mismo que él era el buen pastor todos los pastores humanos tenemos defectos ninguno puede considerarse un buen pastor todos somos tenemos error yo sé verdad la gente luego hace su opinión verdad de nosotros los pastores y hablamos de fulano oh es un buen pastor verdad oh fulano tal es un buen pastor oh no aquel no es un buen pastor verdad y tenemos nuestra opinión pero el pastor es el señor él es el que pastorea nuestras vidas nosotros aquí solamente somos mayordomos ok pero él es el pastor y primera de juan también capítulo 2 primera de juan capítulo 2 nos dice quien es jesús 2 1 dice hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequeis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo él es dios y creador él es nuestro pastor y entre otras cosas verdad él se describió como la puerta de las ovejas el agua que quita la sed el pan de vida etcétera etcétera el cordero de dios sabemos todo eso pero también es nuestro abogado quienes dicen los hombres que soy yo qué dice usted quién es jesús oh pastor pues yo estoy de acuerdo jesús es dios estoy de acuerdo con la biblia pastor jesús es el creador de todas las cosas jesús es nuestro padre oh pastor pues yo estoy de acuerdo jesús es mi abogado él aboga por mí cuando yo fallo perfecto oh yo pastor yo estoy de acuerdo con la biblia jesús es mi pastor amén pero en la vida práctica ¿quién es jesús? por favor medite en unos minutos en esto en su vida práctica ¿quién es jesús para usted? ¿de verdad es jesús? ¿por qué no obedecemos entonces? si de verdad él es jesús ¿por qué no obedecemos? miren Malaquías capítulo 1 capítulo 1 versículo 6 el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre ¿dónde está mi honra? y si soy señor ¿dónde está mi temor? dice que va de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios se está quejando hermanos del pueblo de Israel el mismo que nosotros decimos que es nuestro pastor nuestro creador que él es Dios el Mishmito se está quejando del pueblo de Israel ¿se quejará Dios hoy de nosotros? haciendo la misma pregunta el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre ¿dónde está mi honra? oh yo si lo honro pastor ¿verdad? ¿es él nuestro pastor? si es él nuestro pastor pero no confiamos en él confiamos más en las cosas de esta vida en la tarjeta de crédito en el dinero confiamos más en el médico confiamos más en tantas cosas ¿de qué manera es nuestro pastor? pues él me guía pastor por donde yo debo de andar y andamos la mayor parte del tiempo nosotros hacemos nuestra propia voluntad no la de él ah está lloviendo no voy a la iglesia ah tengo todo no voy a la iglesia su voluntad es que no dejemos de congregarlo es él nuestro pastor ¿quién dice en los hombres que soy yo? ¿podemos confiar en él? podemos confiar en él pero ¿confiamos? ¿confiamos? elías creo que primeros reyes capítulo 18 sin más no recuerdo primeros reyes capítulo 18 cuando elías enfrenta al pueblo ¿verdad? dice versículo 20 primeros reyes 18 20 entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte carmelo y acercándose elías a todo el pueblo dijo ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? si Jehová es Dios síganle si va pues vayan en poder y el pueblo se quedó como estamos nosotros ahora callados Jehová es Dios ¿por qué no lo siguen? y si vale Dios pues vayan en poder ¿quién dicen los hombres que soy yo? ya sabemos ya sabemos que dicen nuestros hermanos apostólicos ya sabemos que dicen nuestros hermanos de la luz del mundo ya sabemos que dicen nuestros hermanos pentecostales y los pentecosteses ya sabemos que dicen los testigos de Jehová ya sabemos que dicen los católicos y ya sabemos que dicen los mormones y ya sabemos que dicen la mayoría de las religiones y tristemente no están de acuerdo porque cada uno ha forjado su propia opinión de quien es el eso no es muy lejano a nosotros hermano aquí nosotros también tenemos nuestra propia opinión de quien es Dios de quien es Jesús ¿se acuerdan de aquel mensaje? ¿quién es Jesús? ¿cómo es tu Cristo? porque cada uno de nosotros hacemos una idea de quien es Jesús de la forma que Él pensamos va a actuar y pensamos que va a actuar conforme a nuestra idea oh si yo ando en pecado ah pues Jesús es es buena onda es amor ¿qué tiene? que digo unas mentiritas Jesús es amor no pasa nada todos somos pecadores pastor ¿por qué me rechaza? no me estoy rechazando ¿por qué me juzga? no, no estoy juzgando de ninguna manera nos sentimos juzgados cuando se habla de nuestro pecado nos sentimos señalados cuando se habla de nuestro pecado ay como que alguien le fue con chisme al pastor y Él lo está diciendo por mí ¿no? de ninguna manera no, yo sé yo creo que sí no es como tú te sientes por causa de tu pecado yo me he sentido igual muchas veces y yo digo pues ¿quién le contó a Él el pastor? ¿o al predicador? de seguro me la está tirando a mí Dios nos está hablando ¿quién es Jesús? para usted ¿Él es su salvador? ¿por qué no lo honra como salvador? 1 Juan 5.20 dice que Él es la vida eterna y el verdadero Dios no hay problema con con las escrituras en cuanto a cómo se refieren de quién es Jesús nos lo explica muy bien el problema es cómo nosotros miramos quién es Jesús oh pues es el Hijo de Dios ¿ok? ¿y? Él es Dios ¿cómo miramos a Jesús en medio de nuestros problemas hermano? tiene mucho que ver en nuestra vida ¿por qué? porque dependerá nuestra fe nuestra confianza en Dios nuestro actuar nuestro caminar en Dios va a depender única y exclusivamente de la visión que nosotros tenemos de lo que nosotros decimos que quién es Jesús Él es mi salvador ok ok honralo Él es Dios amén obedécelo Él es mi mi pastor ok déjate pastorear porque no te dejas pastorear porque te jaloneas si Él es tu pastor a mí nadie me dice lo que tengo que hacer entonces no es tu pastor Él quiere ser tu pastor pero tú no tú no aceptas que Él sea tu pastor si me estoy dando a entender está muy callada el asunto y no es algo trágico hermanos no es algo como para que nos pongamos a llorar y ay no simplemente es una meditación de quién es Jesús para nosotros en nuestra vida práctica en el diario vivir como contemplemos a Jesús es como vamos a vivir entonces ah caray yo volteo echo un vistazo a mi vida y digo soy infiel vengo a la iglesia cuando tengo ganas o cuando puedo y no voy a seguir hablando más de de la fidelidad pero eso describe quién es para mí Jesús eso es lo que la gente que está a mi alrededor hermano puede mirar y decir Jesús es esto porque él me lo está dando a conocer nuestros hijos nuestros familiares nuestros parientes toda la gente que nos rodea tiene una perspectiva de quién es Jesús en base a lo que nosotros vivimos imagínese la tremenda responsabilidad que tenemos ahora tus hermanos ven de una manera cuando usted entró al cristianismo y se anunció como un cristiano en su familia ok todos quedaron a la expectativa vamos a ver que nos muestra como usted está viviendo es como ellos entienden que es Jesús van a ir al cielo o van a ir al infierno ve como se importa nuestra perspectiva de quién es Jesús ve como si define algo la perspectiva que nosotros tenemos de quién es Jesús no en vano el señor hizo esta pregunta Pedro contestó acertadamente tú eres el salvador tú eres el mesías que había de venir amén respondiendo Pedro le dijo tú eres el Cristo pero él les mandó que no dijiesen esto de él a ninguno quién es Jesús para usted solamente es un motivo de religión solamente es algo que me inculcaron en quien debía creer o realmente Jesús es quien es él para usted y su vida es afectada por quien es Jesús para usted sus oraciones son afectadas por quien es Jesús para usted su consagración a Dios es afectada por quien usted entiende que es Jesús no sé si terminar o alargarme porque están dormidos ¿quién es Jesús? yo quiero que usted vaya a su hogar esta tarde y siga meditando en eso ¿quién es Jesús para mí? yo sé lo teórico ya lo sé él es Dios él es el salvador él es creador él es el buen pastor él es la puerta él es todo mi adoración va a depender de mi perspectiva de quien es Jesús quiero adorar al rey de reyes y señor de señores porque yo sé que él es y me debo y me entrego a la adoración porque él es digno él es el rey de reyes señor de señores se fija que cuando oramos no más gracias Dios y ya pero no hay adoración señor creador de los cielos y la tierra señor tú eres maravilloso padre solo tú eres hacedor de cosas grandes solo tú eres hacedor de maravillas señor padre soy maravillado por las cosas maravillosas que tú haces y adoramos al señor si él es Dios si no más es tu tu chacho si no más él es tu ayudante pues no más le mandamos señor señor aquí estoy pues mira te voy a quiero darte esta lista de cosas que tienes que hacer y empezamos a dar la lista pero si él es Dios oh padre santísimo gracias te alabo señor porque te dignaste a tener misericordia de mí señor te adoro esta tarde y derramo mi corazón porque él es Dios así entiendo que es Dios pero si él es mi sirviente Dios te doy gracias porque me das la vida y tienes que hacer todo esto ve como influye en nuestras oraciones la perspectiva de quien es él en nuestra manera de servir influye porque si yo sé que él es Dios y yo entiendo que él es Dios y yo lo miro a él como Dios todopoderoso y sé que él es el que ha de venir entonces yo me entrego a servir si no le sirvo o le sirvo a medias quizás es porque no tengo la perspectiva correcta de quien es él que le debo yo a él le debe usted algo a Jesús le debe usted algo a Jesús yo le debo todo todo de tal manera que considerando que le debo todo que él es Dios pues no me aferro a las cosas de esta vida no son mías las uso porque Dios me las da para usarlas uso la silla porque Dios me dio para esa silla para sentarme pero no tiene más valor que eso el templo que bonito es el templo señor gracias porque nos da un lugar donde donde congregar pero esto es materia el día que nos muramos alguien más lo va a usar alguien más va a venir a predicar acá o si ya nos vamos como iglesia alguien lo va a usar para taller o no sé si esa persona que viene no tiene la perspectiva correcta no le va a importar quiero animarle hermanos a que considere muy especialmente quien es Jesús para usted eso va a cambiar su vida y si usted encuentra que Jesús es lo que la Biblia dice y usted armoniza con lo que la Biblia dice que es Jesús vamos a tener tremendos cristianos acá no vamos a ocupar andar apuchando a nadie el problema va a ser que vamos a predicar porque gente consagrada pues nomás ánimo hermanos sigan adelante cuídense y todo depende de la perspectiva que yo tenga de la perspectiva que usted tenga de quien es Jesús así de sencillo no hay mucha que darle vuelta al asunto yo creo que el de Dios le sirvo le amo me entrego a el porque el se entregó por mi ah pues yo creo que es una religión no tiene ninguna fuerza cumplo con la religión y ya es todo pero Jesús es Dios me rindo a el ojalá usted pueda llegar y tener la correcta perspectiva de quien es Jesús y armonizar con las escrituras y vamos a ser tremendos cristianos no vamos a venir al templo a dormir aunque yo se que mi voz es ayuda a que se duerma yo estoy hablando y yo me quiero dormir llegamos como a la una de la mañana nos dormimos como a las tres de la mañana a las cinco como a las cuatro de la mañana nos dormimos a las seis de la mañana ya puse la alarma porque dije no si me quedo así no voy a no voy a alcanzar a despertar corrimos hicimos todo lo que teníamos que hacer a las diez de la mañana teníamos que estar allá con el pastor y veníamos corriendo no hemos desayunado no hemos nada pero vale la pena porque Jesús es Dios vale la pena servirle me dijo el pastor pastor ¿está listo para predicar? no ahí me dijo en el camino íbamos para allá cuando me dijo si podía predicar y le dije si ¿por qué? porque él es Dios ya me ha mostrado en otras ocasiones que debo de estar preparado yo enseño en el instituto bíblico a los predicadores que deben de estar preparados siempre con un mensaje porque no saben cuándo van a predicar y que no me lo aplica a mi vida pues sería ilógico ¿no? pero toda toda la manera de vivir hermanos tiene que ver con quien es Jesús para usted vamos a inginar el rostro vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude a tener una perspectiva correcta respondiendo Pedro le dijo tú eres el Cristo el altar está abierto hermanos si usted desea venir amén yo no lo voy a rogar porque es el Espíritu Santo que nos mueve pero si hemos de considerar quien es Jesús para nosotros tomar muy en serio esa pregunta del Señor ¿quién dicen los hombres que soy yo? oh Señor pues los hombres dicen muchas cosas pero Señor ¿qué digo yo? ¿quién tú eres? y no solamente con mis palabras Señor pero con mi vida ¿quién digo yo que tú eres? tú eres Jesús tú eres el Mesías tú eres el Salvador del mundo eres mi Salvador no solamente el Salvador de los demás eres mi Salvador mi Salvador personal si yo hubiera sido la única alma perdida en toda la humanidad yo sé que Él hubiera venido a dar su vida por mí de tal manera me amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que yo creyera y fuera salvo ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para usted? puede contestar puede contestar teológicamente pero mejor intente contestar con su vida Padre Celestial te damos gracias gracias por quien tú eres gracias por cómo tú te has mostrado Señor a nosotros a la humanidad gracias Padre Celestial porque siendo tú Dios todopoderoso creador de los cielos y la tierra los grandes monstruos marinos Señor te obedecen las fuerzas de naturaleza Señor te obedecen porque tú eres Dios ellos saben quién tú eres sé yo quién tú eres Señor entiendo yo quién tú eres Señor comprendo yo quién tú eres Señor ayúdame a discernir esto Padre ponemos en tus manos esta tarde te damos la honra y la gloria te pedimos tu misericordia y tu gracia a través de los méritos preciosos de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén 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 Amén